Si tú mereces más de lo que te dio Y aplastó tus esperanzas y se marchó Si de su vida nada puedes sacar Entonces en el momento de sollozar Dale gracias a Dios que te abandonó Si nunca percibiste que hubo amor Si en época de frío no te dio calor Si solo te buscaba para el placer Y no te respetaba como mujer Dale gracias a Dios que te abandonó No llores más por él Si sabes que no vale la pena No sufras más por él Dale borrón y una cuenta nueva No trates más con él Ya tú no estás para sus engaños Tu dignidad no merece el daño Tu corazón ya no aguanta pela Mamá, no llores más por él Si sabes que no vale la pena No sufras más por él Dale borrón y una cuenta nueva No trates más con él Ya tú no estás para sus engaños Tu dignidad no merece el daño Tu corazón ya no aguanta pela Ya mamá, ya no aguanta pela 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 No importa cuál es tu sentir Si no te acompañaba en la soledad Y no te protegía en la adversidad Dale gracias a Dios que se quiso oír Si ya estando con él no hay un porvenir Si ya no tiene nada que construir Si tus necesidades no pudo ver Porque aún no sabe lo que querer Dale gracias a Dios que se quiso oír